El campo de Gibraltar registra este jueves un leve descenso en el número de contagios de coronavirus, son tres más que ayer con 26.577 confirmados desde el inicio de la pandemia. Por municipios de Algeciras suma un positivo en los barrios 2. El resto de localidades no registran nuevos contagios en las últimas horas. Además hoy no hay que lamentar fallecidos a causa de la COVID en la comarca donde además el número de personas que han superado la enfermedad continúa en las mismas cifras que ayer. Los casos activos suben pero de forma leve son tres más que ayer y 57 en total. De los 43 se localizan en Algeciras donde sube también una persona curada. Por último la tasa de incidencia sube hoy en un único municipio, los barrios, con 12,6 casos por cada 100.000 habitantes, 8 puntos más que ayer cuando registró 4,2. Cae la incidencia levemente en la línea pasando de 15 a 9 casos y continúa igual en las últimas 24 horas en el resto del campo de Gibraltar. Gracias.